Todo lo que es Y tú has soñado y lo tienes junto a ti Si cierras tus ojos y respiras lo puedes sentir Un enorme paraíso que va contigo a reír Ecuador está aquí Niños con más de un corazoncito queriendo latir Todas las mañanas huelen a vida y a porvenir Y el amor brilla en tu nombre con tus ganas de vivir Ecuador está aquí Cada sueño es un milagro Cada palabra en tus labios Cada camino a seguir Ama la vida, tu mañana y porvenir Ama la vida y la razón de estar aquí Mientras la lluvia, río y mar, montaña, cielo, trigo y pan Y lo verás Porque en Ecuador estás Como el nado de un delfino, como el ave y su cantar Amando un lugar que te regala otra oportunidad Tierra de paz y esperanza, de amor y amabilidad Ven aquí lo verás En cada persona que te habla Y cada amanecer tu alma con más fuerza brillará Ama la vida, tu mañana y porvenir Ama la vida y la razón de estar aquí Vuelves a lluvia, río y mar, montaña, cielo, trigo y pan Y lo verás Ama la vida, tu mañana y porvenir Ama la vida y la razón de estar aquí Vuelves a lluvia, río y mar, montaña, cielo, trigo y pan Y lo verás Porque en Ecuador estás Cansante junio Porque en Ecuador estás En la vida Y en la contra de la Y en la contra de la Y en la contra de la